Jorge Larrea fue un notable actor que se inició en la pantalla grande en la época de oro del cine argentino a fines de la década del 50, secundando a primeras figuras de la escena nacional como Francisco Petrone, Beto Gianola, María Aurelia Bisuti, Emilio Alfaro, Delfor Medina, Inda Ledesma, Duilio Martio, Cayetano Biondo, María Esther Podestá, Susana Campos, entre otros. Filmó varias películas con directores de la talla de Fernando Ayala, Simón Feldman y Raúl Gainal. En televisión integró el ciclo y telenovelas que tuvieron una importante aceptación pública.